¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de su perfumería original Tijuana Bullet. Amigos, estamos transmitiendo en vivo, me veo muy blanco, regularmente estoy más morelito, ahí está. El tema muchachos del día de hoy es que nos acaba de llegar después de un largo tiempo que no teníamos sin existencia el perfume más deseado, más pedido y más gustable de la marca Jampal Goutier. Pásame otro para ponerlo. Este perfume no es cualquier Jampal Goutier, muchachones, muchachonas guapas, lindas, hermosos, hermosas y guapos. Es nada más y nada menos que el Ultra Mel de Jampal Goutier y se preguntarán, bueno, ¿qué chingado me importa que Jampal sea ese? Bueno muchachos, si no lo conocen es para que lo conozcan. Este es un unboxing, nos llegaron algunas piezas porque estamos agarrando piezas, obviamente, de Jampal Goutier. El Jampal Goutier les voy a estar dando las notas de salida, las notas de corazón, las notas de fondo, mi experiencia personal con él porque este, aparte de ser un unboxing del Jampal Goutier Ultra Mel, también va a ser un review. Así que vamos a empezar, vamos a empezar poniendo un Jampal Goutier por aquí. Aquí. Y pues con este voy a hacer que voy a manobrear. Primero de nada muchachos, vamos a leer una pequeña reseña escrita de este perfume y es que Ultra Mel de Jampal Goutier, te voy a poner acá para estarlos mirando, es de la famosa familia olfativa oriental Fugere para hombres. Esta fragancia relativamente es nueva ya que se lanzó en el año 2015. La nariz detrás de esta fragancia es Francis Cordigian, un famoso perfumista que ha tenido bastantes otros diseños, bastantes otras creaciones de perfumes aparte de este Jampal Goutier Ultra Mel. Se identifica muy fácil, ¿por qué? Porque regularmente el Jampal Goutier clásico trae una lata color metal, color plateada. Hay bastantes otros Jampal Goutier, pero la lata del Jampal Goutier Ultra Mel es color mate, color negra y dice Ultra Mel en frente. Hay varios flankers de esta marca, pero el más mencionado, el más vendido y el más gustable, pues es este que está aquí, del cual ahorita le vamos a estar haciendo el unboxing. Otra cosa que hay que mencionar del Jampal Goutier es que las notas de salida son la bergamota, la menta, la lavanda y el limón. Estas notas de salida hacen que el perfume sea algo fresco, pero como que entra todavía en la línea de las fragancias que son versátiles, debe tener notas de corazón más escandalosas, por así decirlo, aparte porque estas son muy frescas. Y sí, de hecho las notas de corazón son la canela, el carabea y las notas de fondo es la vainilla negra, el ámbar y el cedro y el patchouli, que le da un cierre un poquito más escandaloso, pero lo hace oler todavía más fuerte, lo hace oler un poquito más picosón, pero con esa nota y ese olor característico muy gustable de un Jampal Goutier. Cabe mencionar que se podría decir que este perfume es como el perfume juvenil de la marca Jampal Goutier. No me malentiendan, Jampal Goutier tiene muchísimos perfumes muy buenos, pero este se considera uno de los más juveniles de la línea de Jampal Goutier. Así que para no hacerlos más largos, vamos a hacer lo que es el unboxing y después vamos a pasar a la fragancia. Cabe mencionar que este no trae un celofán como tal, sino trae como un plástico muy adherido dentro de la lata. Hay muchas presentaciones también que vienen en caja, pero cabe mencionar que las presentaciones que vienen en caja son presentación en tester. Trae una cajita blanca, una caja café cartón o simplemente si es el producto tradicional, en su presentación tradicional, en su presentación original, no dudes que va a tener una lata que es de meta. Por arriba luce así, por abajo trae en la descripción el número de lote. Y cabe mencionar que para abrirse fácil, los Jampal Goutier traen esta cosita de aquí, que es como que un abridor fácil. Yo lo voy a abrir nada más poquito, regularmente se abre y se quita todo. Aquí se nota que se puede quitar todo, pero yo nada más le voy a quitar lo que es poquito de aquí abajo para poder abrirlo. Muchos dicen que no han visto un unboxing de Jampal Goutier. Hay mucha gente que no conoce esta línea y regularmente piensa que se abre como destapar una lata de frijoles o una lata de este, ¿cómo se llama? De elote, pero no. Se destapa por acá abajito y se puede hacer con las manos. Yo lo voy a hacer con mis manos y con mis dientes porque no agarre tijero. Así que, ahí va. Ok, una vez que ya se le quitó el plastiquito de abajo, vamos a hacerle presión con las manos, girándolo un poquito. Y ahí está. Así luce. Que también sonar muchachos, y como ya les he dicho anteriormente, esta línea de Jampal Goutier, o más bien dicho, este modelo de Jampal Goutier, es un modelo muy azul, o muy, muy, muy azul oscuro, mejor dicho, con líneas negras. Ya que el Jampal clásico y otros flankers son más identificables por el cuerpecito. Este cuerpecito es muy identificable porque es azul muy oscuro, con las líneas en color, pues, negras. Otra cosa, cuando el perfume es 100% nuevo, destapándolo desde la caja de Jampal Goutier, podemos apreciar que trae como un collarcito aquí, que se saca señal de que es 100% nuevo. No sé si lo que hacen a ver aquí en la cámara. Ese cordoncito se le jala y ya deja verse el atomizador para poderlo atomizar. Ahora, obviamente, recuerden que con un perfume 100% nuevo, primero va a sacar el aire y después va a sacar el perfume del producto, ¿no? Son como dos puffs antes de que saque el perfume. Así que es uno, dos, tres, y ahí ya saca lo que es el perfume. Efectivamente, las notas de corazón, se siente mucho la canela, se siente mucho el patchouli. Es algo que combinado hace una fijación tremenda. Hace un aroma rico, exquisito y sumamente diferente a la línea tradicional de Jampal Goutier, que se enfoca en personas un poquito de edad más madura. Este Jampal Goutier bien lo puedes utilizar desde los 15, 16 años hasta los 40, 45 años y te va a seguir dando cumplidos, te va a seguir dando señales de halagos. Y muy, muy presente lo vas a traer en el cuerpo durante varias horas. Mi experiencia personal con Ultramel Clásico es simplemente buena. Bueno, cabe mencionar que yo he lo usado desde hace 2, 3 años aproximadamente, Jampal Goutier Ultramel, y me ha encantado. Muchos dicen que hay una famosa reformulación acerca de este perfume, en lo cual yo desconcuerdo absolutamente en ellos. Yo lo sigo notando muy gustable, lo sigo notando muy, las notas de secado muy agradables, y lo sigo notando también muy duradero. Hay muchas personas que dicen que la reformulación vino a arruinar en sí este perfume, pero el Jampal Goutier Ultramel simplemente vale la pena comprarlo. Claro que sí, no es un perfume barato, Jampal Goutier Ronda, Ultramel Ronda, entre los $1,400 pesos a lo muy barato y a los $2,200 pesos a lo muy caro. Este es un rango de precios aproximadamente en lo que lo puedes encontrar en cualquier perfumería departamental o en cualquier tipo de perfumería establecida aquí en México. Obviamente precios hay muchos, tú te puedes ir con tu mejor postor, pero un consejo para la temporada de primavera-verano, o un consejo para las personas que les gustan vestir elegantes, formales, informales, o quien un perfume definitivamente para un uso muy básico, para un uso muy práctico. Un perfume versátil como número uno, o un perfume que debes tomar como consejo número uno, es Jampal Goutier Ultramel, un perfume que te promete darte la calidad por la que estás pagando. Obviamente, opiniones hay muchas, pero yo he tenido muy buena experiencia con Jampal Goutier Ultramel. Le volvemos a poner el segurito, este perfume me va a quedar como exhibición aquí en la tienda. Este fue el unboxing de este perfume que se llama Ultramel de Jampal Goutier. Espero les haya gustado, recuerden que de la distancia al amor, de los Fatos de la Pasión, yo soy Roseldo Barte, y que tengan un excelente día. Bye.